Está en el puerto, contanos, ¿lú hace mucho frío? Hola chicos, acá estoy. Vos sabés que Pampita me hace acordar mucho a mí en mi posparto, ¿no? La vi... No nos vinimos hasta el puerto, pero nos vinimos cerquita porque estamos en la ciudad vieja y nos vinimos hasta las oficinas de la empresa Catum Nazi para que nos cuenten un procedimiento que realizaron el 24 de julio. Colapsaron una grúa de 850 toneladas en un procedimiento inédito para el país y para eso estamos con Carlos, que es el gerente del departamento técnico, y con Vincent, gerente general de Catum Nazi, para que nos cuenten acerca de este procedimiento. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Carlos, ¿qué nos podés contar acerca de este procedimiento que es inédito en Uruguay? Sí, dentro de las inversiones y los trabajos que teníamos que hacer, teníamos que sacar de servicio una grúa, una grúa alemana de los años 90, de 850 toneladas y lo que hicimos fue una maniobra que se ha hecho en Chile, que se ha hecho en Argentina, pero que en Uruguay no se había hecho nunca. Y bueno, durante tres meses se hizo todo el estudio de ingeniería, nos llevó unos 3, 4 días de intentos y en el sábado, como tú dijiste, logramos tirarla abajo en perfectas condiciones, dentro de lo previsto, en una cama de arena, sin ningún inconveniente. Qué bien, supongo que habrán tenido que tener un montón de precauciones para poder realizar este procedimiento, tuvieron que advertir a la gente que vive alrededor, ¿cómo fue eso? Sí, hubo comunicaciones a todas las autoridades portuarias, comunicaciones en la ciudad vieja, bomberos, aduana, NP, Armada Nacional, prefecturas y todas las autoridades. Después hicimos todo un procedimiento de protección interna de la empresa, personal que estaba trabajando al mismo momento que nosotros estábamos haciendo la maniobra, para que no circularan por la zona. Frenamos en el instante de los intentos, frenamos las operativas de movimiento de máquinas, que igual no estaban en esa zona, como precaución, primero que nada, seguridad de la gente y después seguridad del material y el entorno. Tuvimos que prever que no cayera nada al agua, que no hubiera una caída fuera de lo previsto dentro de la cama de arena y bueno, todo salió con... fue un éxito. Qué lindo, uno lo piensa y es como inimaginable. Y Vincent, esto forma parte de un proyecto de inversión de Caturnasí en el puerto de Montevideo. Sí, sí, es correcto. Todos los créditos al equipo, ¿no? Fue espectacular, fue con mucho éxito. Entonces, felicitaciones a todos. Sí, este trabajo, este proceso de la caída es parte de las preparaciones que estamos haciendo para empezar con la ampliación grande que está previsto a partir del próximo año, ¿no? Entonces vamos a invertir un alrededor de 450 millones de dólares para ampliar la playa de contenedores, unos 22 hectáreas adicionales y también vamos a construir un segundo muelle para el atraque de dos barcos. Entonces, es un proyecto muy grande, lo más grande en la historia del puerto y estas obras van a durar más o menos tres años, tres a cuatro años y empezamos el año que viene. Entonces, a partir de 2024, 2025, estamos con una capacidad mayor para la terminal de contenedores. Esto significa, además, para que la gente lo entienda, para Uruguay posicionarnos de otra manera frente al mundo, ¿no? Exactamente. Eso es la ambición que tenemos. Hicimos como puerto un gran trabajo en los últimos 20 años, nos posicionamos de verdad en la región como puerto hub, pero tenemos que consolidar esta posición y para eso necesitamos cumplir con las exigencias del mercado. Y el mercado está solicitando infraestructura mayor, equipamiento mayor, y eso es lo que vamos a ofrecer para el futuro del puerto de Montevideo. Lindo, qué ilusión que así sea. Y ahora, yo estaba escuchando que están desguasando, en este momento están desguasando la grúa que colapsaron. Sí, la tiramos el sábado, el lunes empezamos a entrar maquinaria con otra empresa que se encarga de cortarla. Y en este momento hay dos grúas sosteniendo piezas grandes, camiones retirando material, y hay tres equipos de corte a la misma vez, empezamos desde los extremos, para tratar de achicar el espacio, porque también necesitamos posicionar contenedores, y aparte liberar el muelle para poder transitar con otras grúas por ahí. ¿Cuánta gente trabajó más o menos en el procedimiento? Bueno, todo el equipo fue como unas 60, 80 personas, obviamente no todos al mismo tiempo, pero hoy en día hay unas, en torno de 20 o un poquito más de personas, en cortes, vamos a trabajar las 24 horas, que no estaba previsto, pero por necesidad de espacio vamos a ampliar el horario de trabajo, y bueno, cuanto antes retiremos la grúa, más rápido tenemos espacio para poder depositar contenedores. Somos fáciles los uruguayos como equipo de trabajo de dirigir, vos venís de Bélgica, supongo que la sociedad nuestra, ¿te es capaz de dar un poquito más de trabajo o no? No, está bien, hicimos un trabajo muy prolijo, fue algo nuevo, lo tuvimos que hacer con gran precaución y con gran ojo para el detalle, contratamos a los mejores expertos en la región justamente para hacer los cálculos que precisábamos, también trabajamos con la empresa Moviluno, que tiene muchísima experiencia en los trabajos grandes, fuertes, con grúas, con maquinaria para cortar, soldar, entonces todo estaba bien pensado y como habían podido ver con mucho éxito. Qué bien, salió todo tal cual lo planeado, los momentos previos deben ser complejos, ¿no? Sobre todo para alguien que está a cargo de un procedimiento así. Sí, lo más, a medida que tuvimos que sortear algunas dificultades técnicas, lo más exigente fue combinar con los demás sectores que necesitaban esos espacios donde nosotros estábamos metiéndonos a molestar. En realidad combinamos muy bien con todos los sectores y logramos que durante el día que nosotros trabajábamos ellos nos desocuparan los espacios y de noche cuando nosotros no estábamos trabajando, por obvias razones de que la gente tenía que descansar, ahí ellos ocupaban los espacios y a la mañana siguiente otra vez liberábamos y así estuvimos dos o tres días hasta que logramos el colapso. Bien, bueno, es súper auspicioso la verdad el trabajo que está haciendo Catumna para el puerto de Montevideo, así que bueno, todos los éxitos y seguiremos pendientes, no hay que colapsar nada más ya, ¿no? Por ahora no. Bueno, perfecto. Vamos a construir ahora. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por eso entonces y gracias por recibirnos también, un gusto. Gracias. Compañeros, seguimos con ustedes por ahí, yo les mando este beso. Gracias, Lu. Un beso grande, nos vemos mañana, cuídate. Beso grande.